¿Qué piensas tú de ese loco? Que de ti siempre quiero un poco Tu amor lo hace poderoso Si, si a ti me pasa lo bien Si me quieres como quieren los niños Mi amor para ti es mi niño Si tú me miras Me abrazas y luego me besas Intentando darte una recompensa Que me ocurra volverme un poeta Si tú te ríes Pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan pura Tu alegría dentro de mi amor me ayuda Dime, ¿qué piensas tú de ese loco? Que de ti siempre quiero un poco Tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Mi amor para ti es mi ninos Bailando, bailando, bailando Dice que quien censura es el loco Que de ti siempre quiero un poco Tu amor lo hace todo el otro Dime que a ti se pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Mi amor para ti es difícil ¡Oye el adiós! Bailando, bailando, bailando ¡Oye el adiós! ¡Oye el adiós! ¡Oye el adiós! Es Giovanni Polanco pero Engaño y definición Hoy con el amor me encondiré Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Tiene dos vidas y un solo corazón Tiene dos vidas y un solo corazón El Vlache, el cantante José Guillermo ¡Oye el adiós! Lo mejor es típico punto com Gracias por enseñarme que entre el corazón y el amor no hay distancia Hoy con el amor me encontraré y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó, tienes dos vidas y un solo corazón Si eres ibaeño, aplaude Gracias Gracias